Bienvenidos familia, gusto en saludarlos el día de hoy, soy Linda Cavazos a este primer capítulo que le presentamos a toda la banda y pues tenemos un invitado especial, pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros, esto es un podcast más. Oye, hoy tenemos como bien lo dices, un invitado muy especial, yo en lo particular tengo que decirlo, que no es solamente un compañero, es un amigo de muchos años, hemos hecho muchas onceras juntos, muchas loqueras, mucha gente en algún momento nos ha dicho no se puede y encontramos siempre como si, pero tengo que decir que es una persona que yo lo aprecio mucho, no es porque esté aquí, pero la realidad de las cosas es que he aprendido mucho con él y creo que vamos a tener el día de hoy una plática con un personajazo grande de los medios de comunicación en todo el norte del país porque influyen para todos lados y como es casi dueño de Reynosa y de todos esos lugares, pues olvídate, es complicado, pero pues tenemos la fortuna de tener en esta plática así casual, relajada, nada armada, todos los papeles aquí. Al señor Enrique García, sí señor. Oye, yo pensé, dije, ¿a quién invitaron esto? Dije yo, yo creo que es bueno el güey. Es bueno, dije, es amigo de Lacho. Qué buen padrino, qué buen padrino para arrancar este proyecto que teníamos pensado desde hace mucho tiempo para toda la racita, señor Enrique García, qué gusto y qué placer poder tenerlo aquí y que nos dé la patadita de la suerte porque pues vamos empezando en esto, en este tema. No, pues felicidades, que sea un proyecto que duré mucho tiempo y que obviamente sea todo lo que ustedes han pensado que debe de ser. En este podcast tienes que saberlo, como eres padrino, más allá de las pataditas que puedes dar porque eres el padrino, normalmente los padrinos traen los tacos, traen todo ese tipo de cosas. Ah, el bolo, el bolo. No, ni madre, conmigo se jodieron, güey. A mí me invitaron y no me trajeron agua. Y si me trajeron agua ya chingué, güey. O sea, ya me fui de gane. Y masa como está ahorita el tema de que no hay agua. Por eso te digo. Es valiosísima. Sí, ya sé. Ya con esto estoy pagado del otro lado. Oye, no, Quique, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Creo que nos vamos a divertir mucho porque nos conocemos los tres y hay muchas cosas por platicar. Así como que conocerse, conocerse, pues ustedes tienen más relación juntos. No, no, yo no tengo relación. Estás viendo que dicen que por qué me lo llevo para todas partes a donde voy, ¿sí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué existe entre ustedes dos? Porque si tanto lo mencionas. De machos, de ojos abiertos. De ojos abiertos. De ojos abiertos. Sin pena y sin rascarse. ¿Qué te pasa? No, perdón, amigo, perdón. Perdí la cordura. Las mujeres no hacen eso, güey. No, claro que no. ¿Qué te pasa? A mi mamá y con respeto. Señor Enrique García, qué gusto, qué gusto que nos acompañe. Con Lacho es una amistad de muchos años. Desde el 2003 que llegué yo a Azteca, que no lo corrí. Que me apía bebé. Pero él pensaba que yo lo iba a quitar. ¿Cierto o no es cierto? Cuando llegué a Azteca, pensaron que iba a quitar a todos. Y yo no quité a nadie, a nadie quité. Los que se fueron, se fueron solos. Es más, los fueron en su momento. En su momento, sí. Y yo tomé lo que estaba y empezamos a construir sobre esa parte que había. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es muy cierto. Y ahí empezó una buena amistad. Porque Lacho es un tipo trabajador, es un tipo honesto, es un tipo... De repente, sí hubo dos, tres, puñaladas por la espalda, pero lo perdoné. Cuéntela, cuéntela, cuéntela. Sí se puede, digo. No, no, no. ¿Cómo quiero meterlos en él? Bueno, sí, sí quiero, la verdad, sí quiero. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. De repente hay diferencias. Sí, como todo. Como en todos lados, cuando tú tomas una decisión y piensas que no es la correcta y es una madriada que incluso la usamos mucho en radio, ¿por qué no me llevaste un Super Bowl? Hasta Linda fue un Super Bowl, güey, conmigo, fíjate. Linda fue un Super Bowl conmigo y tú no, Lacho. Ay, no, ya saltaron chispos aquí. No, hombre, señor, ¿para qué le decía? Al rato va a estar de que nada, Kike, besa, todos llevan menos a mí, mamá, mamá. Bueno, ese era el reclamo y fue tanto que llegó a... Se convirtió en un LAC. Exactamente, en una madriada. Después estando en empresas diferentes, la gente me decía, ¿por qué no llevaste a Lacho al Super Bowl? Hashtag Lacho al Super Bowl. Y se hizo una madriada muy común, ¿no? No, pero fíjate que hasta en las madriadas nos hemos divertido mucho y ha funcionado de manera muy casual por el trabajo que se ha hecho en ese tiempo. Pero, Kike, todo ha fluido bien en la chamba y demás. Eso crees tú. Esa es la parte... No, es que para allá voy. Lo que pasa es que desde que yo conozco a Enrique, que nos ha tocado trabajar juntos, hay muchas cosas que podemos poner sobre la mesa, pero una de ellas es que es un enamorado de los deportes. Ah, sí. Toda la gente lo sabe. Me consta. Segundo lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. Pero cañón. Me queda muy claro, el box es un tema muy especial, es una pasión importante. La NFL ni se diga. No, bueno. Ni se diga. De hecho, es que Gacho está ahorita al básquetbol. No, hoy no. ¿Cuál es? Está al final del honking. Ah, bueno, sí, sí, sí. Esa sí, para que vea, porque yo dije, no, la de másquetbol es mañana. Mañana, mañana, mañana. Bueno, es un jueves, porque quizá no voy a salir esto, es un jueves. Oye, pero si hay un enamoramiento muy cañón con el tema de los deportes, junto con una combinación rara con Enrique de tener también un respeto muy cañón a los deportes. Pero, a ver, ¿cómo empezó todo eso, señor Enrique García? ¿Cómo empezó ese amor por los deportes? ¿Desde qué edad comenzó? ¿Desde que tengo su razón? ¿Desde que estaba chiquito? Desde que, mi papá fue boxeador. Ah, ok. Y yo crecí con una frase de mi papá, este, que me dejaba muy, me dejó marcado toda mi vida. Los deportes te dan todo. ¿Y sí? ¿Hasta lo que va de la fecha? Sí. Y decía, a ver, yo en ese momento no lo razonaba. O sea, tú practica deporte, tú haz deportes, y los deportes te van a dar todo. Te van a dar salud, te van a dar estabilidad, te van a dar dinero, te van a dar mujeres, lo que quieras. Qué padre. Me decía, lo que quieras te lo va a dar. Lo que quieras te lo va a dar. Y sí, la verdad, o te convieres en atleta, o te convieres en un tipo sano, o tienes un buen cuerpo, o tienes, algo te va a dar los deportes que probablemente tú no lo vas a entender, pero después lo vas a razonar y te lo dio. Y así nació mi pasión por los deportes. En casa de mi madre, mis tíos son fanáticos de los deportes, del fútbol americano, del box. Mi abuelo, la visión que yo tenía de mi abuelo era ver a los Yankees de Nueva York todos los días a mediodía viendo béisbol después de regresar al taller, o los dos sábados viendo béisbol. Terminaba el trabajo mi abuelo y era irse al parque de pelota en Reynosa para ver a los broncos o ver a los bravos en su momento. Entonces, siempre hubo una parte mía que estuvo conectada con los deportes. Mi papá fue boxeador y después iba a la Arena Coliseo a hacer sparring y yo me pegaba con él y yo vivía a dos cuadras de la Arena Coliseo y chiquillo, estoy hablando, cuando en aquel entonces lo podías hacer. Somos de una generación muy afortunada porque yo podía ir a los cinco o seis años solo a la lucha libre, comprar un boleto y meterme a la arena. ¿Solo? Solo. Yo vivía a dos cuadras, me mandaban mi mamá y mi papá. En aquel entonces era normal que los niños anduvieramos en la calle. Sí, ¿cuál peligro? Era normal. Todo el mundo te conocía, allá va el nieto de Don Chón, el hijo de Doña Carmen y todo el mundo sabía quién eras en ese momento. Exacto. Entonces todo el mundo se cuidaba. Entonces esa pasión por los deportes viene desde muy niño. Quique, hablando de que desde muy niño tienes la pasión por los deportes, me parece que es interesante porque creces, vas a la adolescencia, viene la oportunidad de trabajar, pero tu primer trabajo no era directamente o estrictamente relacionado con el deporte, ¿no? ¿O sí? No, no porque, bueno, siempre quise ser atleta, siempre quise estar metido dentro de eso, juega en auténticos tigres, bueno, no había auténticos tigres, era tigres B, tigres A y luego tigres blanco, tigres azul y tigres oro. Me tocó jugar ahí, me tocó jugar béisbol, me tocó jugar otros deportes, entonces siempre he pegado. Claro, pero lamentablemente mi papá fallece muy joven y a los 17, 18 años yo ya tenía que combinar la escuela con ciertas obligaciones. Claro. Y yo empecé a trabajar desde los 15 años en Pemex, porque mi papá era de planta en Pemex, entonces podías trabajar en las vacaciones e ir descubriendo y las vacaciones las ocupabas para generar dinero, porque nuestras familias pues no eran de dinero. Adineradas. Adineradas, ¿no? Tú no te podías dedicar al deporte en 100%, tratas de hacerlo, no se da, me caso muy joven, a los 20 años y a los 20 años ya a los 20 años me casé. Oiga, se la robó chiquita. ¿Cuántos años tenía su señora? Ella. Bueno, tiene su señora. 23. Ella era mayor 3 años que yo. ¿A poco? Ah, lo asaltó. Claro. Se asalta cuna. Pero cuando tú vives solo, muy chico, porque yo empecé a vivir solo desde los 16, 17 años, entonces maduras mucho más rápido. Cuando llegas a los 20 años, tú no, y lo digo con todo respeto, por ejemplo, la gente aquí de Monterrey, yo tenía compañeros que salían de la escuela y van a su casa y nosotros no, entonces tenías que desde hacerte tu comida hasta obviamente ser responsable con la escuela, porque no hay nadie que te diga, ve a la escuela, tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo y además generar dinero para poder hacerlo o jugar algún deporte para tener vales de comida. Entonces hay una madurez y además trabajar, porque en mis vacaciones trabajaba en Pemex, entonces vas madurando mucho más rápido. A los 20 años me casé y ya empiezan las obligaciones. A los 21 años tengo una hija, a los 22, 23 años tengo un hijo y tengo tres huercos a los 24 años. Casi seguiditos, güey. Sí, sí, seguiditos. Que hoy para mucha gente dirá, este, ah, oye, es tan joven. Sí, pero hoy tengo una ventaja y se los decía a mis hijas, no vas a encontrar un papá de tus amigas tan joven y tan guapo como yo. ¡Ah! Y con tanto pegue y la que soporte. Sí, sí, sí. Y ahora les digo, ah, el abuelo, obviamente de mis nietos, más joven no puede ser. Y es verdad. Tiene sus ventajas. Le ganó al tiempo. Le ganas al tiempo. En ciertas cosas, cuando podías, puedes ganarle al tiempo. Pero eso, por ejemplo, para mí, pegado a la pasión de los deportes, nunca la pude hacer a un lado. Siempre viendo deportes, siempre comiendo deportes, siempre, en todo momento. ¿Y qué decía su señora? En ningún momento se la hizo de todo de, ¡Ey, ya, deja de estar viendo el fútbol! No. O, ¡Ey, ya, deja de ver el fútbol! No, fíjate que mi mamá, mi mamá y parte de la familia, ¡Ey, dedícate a algo que deje dinero, güey! O sea, Pemex deja dinero. Termina tu escuela, termínate esto. Eso es lo que te va a dejar dinero. Y en la primera oportunidad que tuve convertirme en algo profesional en deportes, lo hice. Y llega un momento de quiebre donde dices, con tres hijos y pagándote 20 pesos en la RG, por hora, está complicado. Ahí fue su entrada a Multimedios. Sí. ¿Solamente en radio? Solamente en radio. ¿Y ahí fue donde nació? Una hora, una hora, este, en aquel entonces, media hora, e invitado en el, te puedo decir la fecha en la que entré por primera vez, 26 de marzo del 94. ¡Ah, la torre está ahí, chiquita! Y el programa lo hacía solo. No, estaba con Fito Padilla, invitado, con Fito Padilla, y luego, al tiempo, luego se fue Fito, se fue para Azteca, y me quedé con el programa solo, y ahí empiezas a… Y, de hecho, yo pensé, la primera vez que me quedo solo en una cabina con el micrófono, y es una historia que le he platicado varias veces, yo llegué y me dice, hermano, se ha volvido Javier Plasencia, me dice, vas solo, vas media hora solo. Y yo tenía como cinco días, seis días, dije, traigo doce notas, fácil, media hora, me las aviento. Me la pere. Exactamente. Y con mambo. Y abro el micrófono, y a los siete minutos, ya había dado las doce notas. No, pues, diste muchas cosas más entonces con el nervio. Y me estaba ahogando, el nervio, y empiezas a sentir que te falta el aire, y le decía, corte, y me decía, no, no hay corte. Oye, el bochorno, y el calor, y el frío. Y te vas al primer corte y regresas, y dices, oye, cálmate, güey. Terminé el programa, salí, llegué al carro, y casi, casi en silencio, llegué y dije, no sirvo para esto. ¿En serio? De neta, dije, no regreso. Es más, no me van a volver a hablar para esto. Al día siguiente, casi, casi fue a darle las gracias, y me habla Don Robert. Yo tenía, en ese momento, la falta de respeto por el micrófono. Y voy a decirlo, de alguna forma, mi entrada en el medio era porque yo hablaba por teléfono, y Fito de repente decía, o no hay nota del día de hoy. No, ¿cómo no? Hay esto, pero no es lo mismo que tú le hables a alguien sin la obligación de abrir un micrófono. Claro, sí, que tú ser el que tengas que llevar. Al día siguiente, me dice Don Robert, ¿verdad que no es tan fácil hablar por teléfono? No te hizo aprender. No es tan fácil hablar por teléfono nada más, que conducir un programa, y extender, y sacar, papá, papá. Y yo prácticamente esperaba que en cualquier momento me dijera, llégale, adiós, muchas gracias. Ya le entendió que hay que tener que respetar el micrófono, y yo, ok. Entonces, téngale respeto al micrófono, téngale respeto al compañero, me dio una, le tenía yo. Yo en cualquier momento, muchas gracias, va. Y dijo, ok, lo esperamos mañana. Ah, la madre. Sin dinero, va, sin nada, va. Y ahí empiezas poco a poco a entender que tienes que tener un compromiso con el micrófono, una responsabilidad. Usted hacía las dos cosas, trabajaba en Pemex y al mismo tiempo trabajaba en MQ, o ya no estaba. Ya en ese momento no. Ya en ese momento yo había puesto un restaurante, un café, y tenía un negocio de fumigaciones. Ok. Y combinaba esas dos, tampoco me iba muy bien, porque había salido de Pemex, había renunciado prácticamente a Pemex, me habían liquidado y había salido de Pemex. Y me vine para Monterrey, y aquí en Monterrey, pues el negocio al inicio te empieza a ir bien, después no te va bien, empieza la crisis, y luego hay un momento en el que dices, o me dedico a esto que es mi pasión, o me dedico a hacer negocio y a hacer otro tipo de cosas. Entonces es una lucha interna muy complicada, porque tienes tres hijos que hay alimentar, y tienes una responsabilidad familiar que hay que cumplir. Afortunadamente, en ese momento mi esposa me dice, yo no quiero ser causal de que el día de mañana me reclames y me digas, no cumplí el sueño de lo que… De una frustración. De una frustración o algo. Sí, porque te pesa, o sea, a la larga te pesa y… O le das o no le das. Pues déjame darle con todo el… Y afortunadamente creo que tomé la decisión correcta porque te dedicas de lleno y empiezas a buscar cómo sí, fórmulas de cómo sí puedes hacer de esto algo que pueda convertirse en el sustento para ti y una forma de trabajar. ¿Ese programa de radio que usted tenía en RG era el programa que hacía a las 5 de la mañana? Que fue el Par de Aguas en Monterrey. No. No. Ese programa era de 11 y media a 12. Y luego me cambiaron el horario, me fui de 3 a 4 de la tarde. Y un día en una junta, don Robert dice, empezamos empinados en RG a las 6 de la mañana. De 6 a 7 tenemos música. Y ahí es donde te digo que empiezan las oportunidades. Y levanto la mano y le digo, yo vengo. De 6 a 7 de la mañana, déme chance de venir. Y dice, ¿qué vas a venir? De 6 a 7 de la mañana no te va a escuchar nadie. Me acuerdo que estaba Chuy Hernández y Héctor Javier Yañez a las 7 de la mañana y tenían un programa muy exitoso, el del Peine y el Sapo. El Peine y el Sapo. Ah, claro. Sí, muy exitoso. Y decía yo, yo vengo, déme chance. No, ¿a qué vas a venir? Mejor dejamos música, cambio. Deme oportunidad. Si yo vengo, ahorita está en cero, pues no pasa nada. Yo lo que quería era tener horas de vuelo en el micrófono. Sí, claro. O sea, aprender a desarrollar temas. Y a las 6 de la mañana empecé el programa y empezó la gente a llamar. Primero era de burla del Peine y el Sapo. No, hombre, este güey no lo escucha nadie, ni su mamá, güey. De 6 a 7 de la mañana. No, es que mucha gente se levantaba a las 6 de la mañana porque tomaba el camión, porque lo que tú quieras, la escuela empezaba. Entonces, nos dimos cuenta que empezó a crecer la audiencia del programa de 6 a 7 de la mañana y mira algo que pasa. Roberto Canales, que era director de Azteca, llegaba todos los días a las 7 de la mañana a Azteca. Estaba por una puerta diferente a todos los demás, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Pero de 6 a 7 de la mañana, él todos los días me escuchaba. Y aprendía la radio. No todos los días, él me dijo que todos los días, pero él me escuchaba de 6 a 7 de la mañana. Uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Un día sí, un día no. Pero él lo ponía. Y entonces te va ubicando. El día de mañana yo empiezo a hacer televisión, empiezo a hacer programa de fútbol americano. Mi entrada a los medios es por el fútbol americano. Y en ese momento dije, yo me quiero convertir en el número uno del fútbol americano. Si Don Roba es el número uno del fútbol, yo voy a ser el número uno del fútbol americano y voy a ser por el fútbol americano y voy a ser que crees que vamos. Y lo voy a lograr. Y empezamos a hacer que el fútbol americano creciera tanto que en ese momento había una liga profesional de fútbol americano, la liga máster, y metía a 20 mil personas. 15, 25 mil personas llegaban a meter. Cosa que Rayados hoy en día no puede hacer para empezar. Sí, claro. Y empezamos a hacer que auténticos tigres y borregos creciera y empezamos a hacer cosas distintas. Eso me lleva a hacer transmisiones de la FAIM, a tener espacios en televisión, en 12 Deportes, gracias a Paco Salazar, al Piolín, que le mando un abrazo. Y empiezas a encontrar llaves y caminos que abren puertas hasta un día estar sentado ya frente a una cámara. Y económicamente ya se fue estabilizando, me supongo. No, eso tardó mucho más. No, tarda mucho más. A mí la oportunidad de poderme estabilizar me lo dio un programa que también nadie creía en ellos. Nadie hacía programas de cable localmente, nadie, cero programas de cable. Y un día, y le mando un abrazo a Adrián Peña, Adrián Peña tenía Dino 99 y tenía Superestelar Caliente y él hacía la producción y hacían videos, metían videos y metían programas musicales. Y un día dice, si metemos un programa de fútbol. Y Ricky, el que era el productor, se me fue ahorita, ahorita me acuerdo, se me fue el, y qué lástima porque lo quiero mucho y falleció hace muy poco tiempo. Y Gonzalo, que eran los productores, estaban, Adrián iba a meter a Chavana con un programa de fútbol y le dicen, Dino 99 no es para fútbol, papá. Dino 99 no es para un programa de fútbol americano. Pero era porque estaban peleados con Chavana. Claro, claro. Se leó el peine. Claro. Sí. Entonces, Adrián me dice, tenemos a la persona que puede hacer un programa, si va Enrique y hace el programa. Y empezamos Touchdown 99 y ese programa, lo que empiezo a comercializar, y empiezo a generar dinero con ese programa, no solamente para mí, con comisiones, sino empiezo a generar dinero para la empresa y el programa se convierte en un éxito, porque era un programa de nicho, se hace un hitazo y de ahí eso te va abriendo puertas. ¿Ya podía mantener a mi familia? No, pero ya me faltaba menos. Sí, ya estábamos más avanzados. Ya había avanzadito, ya había avanzadito. 20 pesos de RG, más otro, tanto que te daba el programa, más otro, y empiezas a generar poco a poco, a sumarlo. A ver, Kike, pero en ese tema, yo estando en los medios como que todavía no llego a aterrizar ese tema de que, no, pues 20 pesos por el programa, 15 por no sé qué, pareciera que es insostenible trabajar así, güey. No, es insostenible trabajar así. Es que sí lo es. Es así, y luego empieza otra parte de, empieza la época del internet, y yo me quiero meter en la época del internet, y un buen amigo que le mando un abrazo, a Roberto Núñez, él empieza a generar el portal en Multimedios, que eran seis personas. Ahí estamos hablando que fue como en el 2000, ¿Qué? Dos, tres, diez. No, 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 estamos hablando todavía de 1994, 95, 96, 97, y se genera el portal de Milenio, y me invita Roberto Núñez, y ahí fue la primera vez que alguien me pagó bien. ¿Cuánto este pagó bien? En ese entonces. En ese entonces me pagaba 10 mil pesos mensuales, güey. No, está bien. Ya, 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 ya. En ese entonces era un mundo, ¿qué? Era Kike el millonario. No, nada más a mí. Nos encargábamos, Willy González y yo, de la página, ¿sí? Sí. Después nos cortan a los dos, y a mí me regresan. ¡Sas! Y yo me toca hacer el portal de la afición, prácticamente ahí con ellos. Fue muy popular, güey. Y en ese momento pues hicimos muchas cosas, gracias a Roberto Núñez, trabajó en Ramón Palacios también dentro de él. Era un grupo muy pequeño, seis, siete personas nada más, diseñadores, y empezó ahí a trabajar. Y ahí fue donde yo más o menos ya era el portal, más el programa. Más radio, más patrocinadores que hacía por fuera, ya empiezas más o menos a generar. Y luego ya entré a televisión, y ahí en televisión te pagaban otro poquito, y empiezas a generar cómo se vivían. ¿Fue difícil entrar a televisión después de estar en radio, o normalmente es más accesible? Yo entré a televisión en el 95, en el 95 prácticamente, con una sección de deportes, en 12 deportes, gracias a Piolín, a Paco Salazar. Empiezo con Toño Nelly, con Paulino Guerrero, y el Peine Yáñez. ¡Dombre, puras fichas! Y Cintia Ayala y yo, Cintia Ayala y yo, hacíamos una sección de cinco minutos, los sábados, a las nueve y media de la noche, porque el programa era de dos horas, de ocho a diez, y salía cinco minutos, y luego esa sección se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Ya se hizo programa. Y luego ya no nada más era de la FAIM, era de la NFL, y luego ya empecé a meterle otros deportes, y metí WWE, y luego metí la UFC, y empecé a meter otros deportes, todos los deportes que yo podía encontrar como un nicho, que nadie más los tocaba. Exacto. Y ahí fue creciendo, hasta que llega el 2003, donde me invitan, bueno, no es cierto, el 2002, a mí me invitan para irme a trabajar a Estados Unidos, y a la arena de Laredo, había salido un equipo de hockey de Laredo, me toca hacer la presentación de la arena de Laredo, aquí en Monterrey, me invitan a trabajar allá, y yo ya me iba a ir, y voy, hablo con Don Robert, y le digo, Don Robert, le voy a renunciar, porque me voy, y me dice, wey, yo no te veo, este, chamaco, yo no lo veo, en la arena, haciendo eso, el día de mañana, si te hablaran de otra estación de radio, y tú vas a ir como director, porque, así me lo dijo, si te fueras como director de una estación de radio, o si te fueras a otro canal, como algo más, lo puedo entender, pero que te vayas a estar detrás, ¿Pero qué iba a hacer en el hockey? No, iba como parte de, relaciones públicas, de relaciones públicas de la arena, la pura imagen, voz y, y hacer, y hacer este, reportajes, y hacer cosas de, de ese tipo, era con los box, ¿no? Los box de Laredo, exacto, y, total, no me fui, y resulta que a los cinco meses, me habla, eh, Miguel Blanco, que se había ido a Azteca, sí, y me dice, Miguel, wey, te quieren de este lado, porque el, había dos secciones en el telediario, que eran las únicas que le ganaban, al noticiero de Info 7 de Azteca, que eran, la sección de, de, de la, de la, de la, de la nota roja, y la sección de los deportes, ok, y deportes, a mí Mario Gámez, que no me quería, también, este, y le voy a un saludo a Mario, qué raro que sea así, Mario, este, le voy a un saludo a Mario, este, no, porque la verdad, no me dedicaría ni él, ni Carlos Zúñiga, me hicieron hacer casting, como 400 veces, y casi por out, por, por, creo que estoy pasando en esa etapa similar, ya entendí todo, entonces, casi, casi, por decreto de Don Robert, yo entro al, al telediario, casi, casi, usted va a estar ahí, y se, se friega, de hecho, yo no quería estar en el telediario, porque a mí, yo tenía una invitación al mundial de fútbol americano, en Palermo, el primero mundial de fútbol, y pues yo me quería ir al mundial de Palermo, y ya tenía todo viaje pagado, y todo prácticamente, y me dicen, entras y entras en tal fecha, y yo, y al inicio me hacían jetas, te vas a ir de viaje, tienes trabajo, y al inicio me hacían jetas, pero luego te ganas ahí un, un lugar, y empiezas a trabajar, y empiezas a funcionar, y creas un personaje, y, y, y ese personaje, nos daba para, para sacarle el rating a Azteca, en ese momento, este, se va, se llevan a Miguel Blanco, Miguel Blanco me dice, ¿quieren hablar contigo? Fernando Martínez, mando un saludo a Fer, este papá, como le digo, y Fer me ofrece irme, le digo, mira, ¿sabes qué? Siempre he sido muy leal, la oferta que tú me des, yo la voy a llevar a Multimedios, y les voy, si ellos no me la igualan, con que me den poquito menos, de lo que tú me estás ofreciendo, yo me voy a quedar, tú sabes, agarra la oferta, la llevo, le digo a Mario Gámez, le digo a, en su momento a Don Robert, este, me están hablando, y me dice a Don Robert, pensé, pensé que, que sabía que tarde o temprano iba a pasar alguna situación de este tipo, me dicen, ¿quieres ganar más? Sí, trabaja más, fue uno de los mensajes que me dio uno de mis jefes, y total, me vuelven a hacer una contraoferta en Azteca, y tardé como seis meses, yo, me acuerdo que le dije a Fernando Martínez, si para el día 15 de diciembre, a mí no me resuelve mi situación en Multimedios, de lo que yo quiero, este, yo me voy, día 15 de diciembre llegó, no se arregló, le agradecía a Don Francisco, porque la negociación ya llegó hasta Don Francisco en su momento, este, sí, y, no, y le agradezco a Don Francisco, porque me trató como, como, de manera espectacular, este, hay cosas que no, 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 este, no, no puedo decir, porque no, no, nada más, una negociación se quedan dentro de, claro, de la de esto, sí, pero me trató de manera espectacular, un tipazo, este, quería que me quedara, este, pero yo necesitaba, dinero para mi familia, y una de las respuestas era, es que todo el mundo ya te conoce, ya te convertiste en un personaje, pues sí, pero voy a, pero voy a Leiche y me cobran, no me lo regalas, no me lo regalas, con salud, y eso me diorilla para irme a Azteca, y no nada más eso, sino era dirigir un proyecto que tú pensabas que podías hacer crecer, y esa salida de Multimedios causó algún ruido, alguna mala cara, enemigos, mucho, al final, y le mando un saludo a Robert, que te voy a ir a trabajar con Robert, este, cuando decía, Robert Contreras, Roberto Contreras, ¿a poco? Roberto y yo almorzábamos juntos todos los días, todos los días, los últimos dos o tres años, casi almorzábamos juntos, bueno, sí me acuerdo que me platico, porque van a decir ahorita de que, ajá, sí me acuerdo de chinga, pues cómo sabe, y, haz de cuenta, yo me salgo en, en enero, y llegamos a convivir al Super Bowl, en el, en la primera semana de febrero, y ya no me saludaba, y yo, wey, no manches Robert, soy yo, soy yo, wey, pero es que tú sabes cómo es la empresa, es que muchas veces se ponen la camisa muy cañón, Don Robert, Don Robert mismo, un día me lo tope comprando café, y casi, y este, usted quién es, este, y bueno, empiezas a entender ciertas partes que te conviertas en una rivalidad, hasta la fecha, en esa parte de la rivalidad, yo, como siempre, a mí me pregunto, puedes preguntar por cualquiera, todos son mis amigos, si yo te puedo echar la mano, yo te voy a echar la mano, no me importa, si tú no consideras que yo soy tu amigo, esa es tu bronca, pero yo no tengo problemas con nadie, con nadie, al final, este, si algunos, este, medio se, se cabrearon, se sintieron, traté de llevarme a algunos, algunos se fueron, otros no se fueron, les ofrecí trabajo, otros después se regresaron, este, y bueno, empiezas a, a construir un proyecto completamente diferente, que ahí es donde ya entra Lacho, y entra, este, un, un estilo de trabajo, este, que creamos en Azteca, que es distinto, que ahí en Azteca, empezó el programa de ADN, empieza el 20, así se llamaba, ADN, tal cual, bueno, fíjate, cuando yo llego, y les digo, vamos a ponerle ADN, ¿qué es ADN? ¿por qué ADN? ¿qué significan las siglas? ¿por qué le pone el detrás, güey? y quiero pensar, que hay gente, que a lo mejor todavía, ni sabe qué significa ADN, y le digo yo, es Azteca Deportes Noreste, claro, entonces, ok, ADN, vamos a ponerle ADN, luego ellos mismos, le pusieron a un canal ADN, güey, ADN 40, y luego salió tu DN, y luego salieron muchas cosas, derivados de él, esto no es diferente, ¿de dónde viene? Buscas, o más o más de otras culturas, qué raro, ¿por qué haces esas cosas? Oye, no me hables así, cochino, pero me decían, sí, pero es que ESPN es un canal, güey, sí, no es un programa, claro, vamos a hacerlo como ADN, y ADN se quedó, y un 20, un 3 de marzo del 2003, nace, nace ADN, ¿y el proyecto de ADN, nace con las actividades en la calle, o se fue modificando con el paso del tiempo? No, el proyecto de ADN, ¿cómo empezó ADN? ADN, un programa, un proyecto completamente deportivo, que en esa parte estaban justo, no tenían un departamento como tal, ¿verdad? Sí, tenían nada más como un pedazo de chiquito, teníamos una oficina más grande, así como esta, sí me acuerdo, ahí nos acomodábamos, y éramos seis personas, siete personas, siete máximo, siete, no existía deportes como tal, la hecho se acordará mejor que yo, porque deportes pertenecía a noticias, ok, cuando yo llego a Azteca, llega también Luis Padua, en su segunda versión, y Luis Padua es un poquito controlador, no, y me dice Fernando Martínez, de la negociación que hicimos, porque a mí me lleva Fernando Martínez, que era el director de deportes, dijo, ya le quitaron, la verdad, cuando, a mí me contrata Fernando Martínez como director de noticias, él, y cuando yo ya llego, Luis Padua era el director de noticias, y Fernando Martínez pasa un apuesto, que le inventan ahí de relaciones institucionales, pero me dice Fernando, separé deportes de noticias, para que no dependas de Padua directamente, para que tengas esa libertad, claro, de la cual yo se lo agradezco, y Roberto Canales también lo aceptó, y separamos deportes de noticias, eso me permitía pelearme con Padua, y pelear espacios, y pelear, y no te gusta eso, dinero y esfuerzo, y todo, exactamente, pero crear conceptos propios, yo alimentaba la, 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 la parte de noticias, con los deportes, pero los deportes de las noticias, me pertenecían a mí como, como departamento, no a Padua, incluso ingresos de los, de deportes, eran para el departamento, no eran tanto para noticias, entonces, a Padua, y a noticias, esa cierta parte, siempre les hizo, les hizo un poquito de ruido, ¿no? ¿Qué tan complicado es, Kike, esa parte? Mucho, algo que un día, me iba a agarrar a madres a Padua, ¿sí? Al aire, me dijo Roberto Canales, al aire, al aire, dáselos al aire. ¿Ah, si le habían dado la autorización? Pues sí. Esa es la anécdota, que yo le he platicado, e incluso le he platicado con Padua, un día, este, Padua, hay un, estoy yo en deportes, y en, estando al aire, hay un, un accidente, y le mando un abrazo hasta el cielo, y un beso a Jorge Lugo, que era el productor, que acaba de fallecer, Jorge Lugo, y me dice, le hice Padua, a Lugo, córtalo, para ir al, al enlace de un choque. Al accidente. Y yo veo en el previo, que es un alcance, güey. Un tope, un besito. Un besito, un besito. Sí, sí. Y yo traía la sección patrocinada, y llevaba un minuto. Qué coraje. no, estábamos en Liguilla. Yo por eso lo le dije. En Liguilla, en Liguilla, en aquel entonces, cuando, nunca entrábamos a la Liguilla, en el fútbol, no existía. Era novedad. Y me dice, córtalo, porque vamos a ir con el choque. Y yo, me dice el Lugo, este, Enrique, este, hay que mandarlo al choque, y yo. Siguiente. Siguiente nota. Siguiente nota. Este, Enrique, y yo escucho, Luis pensaba que no lo escuchaba, pero en el chicharro lo escuchaba, Luis, que lo cortes, que lo cortes, y poco profesional que es, que lo cortes, ya no le metas videos, no le metas ningún video. Y yo, ahuevado. Tire y tire notas. Manda corte. Y me imagino, me imagino a Pado Morado, así que. Y yo volteando, de reojo, viendo a Pado, y Pado sabía que lo estaba viendo. Y yo me metí, todas mis notas, todas mis notas las tiré. Sin video. Pero las tiraste, pero las tiré. Y cuando termino, deportes, siempre termina con la frente, deportes. Y me dice Pado, voltea a Pado, y me dice, qué poco profesionales, y me voy. Y le mando un saludo a Pilo. Sí, como no. Agárrame que me peleo. Y que se mete Pilo, y Leti en medio, y yo casi, y nos dijimos. Aquí se puede decir a la medicina si quiere. Y Pado, te lo juro, así con una cara de, a ver. Ay, que anejosa, de, valió borro. Termino yo de ahí, y subo directo con Roberto, este, yo sabía que ya estaba ya en las siete y cuarto, siete y, subo con Roberto, y le digo, ¿sabes qué? Para que no te la cuenten. Iba a agarrar a Pado, así, 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 y digo, al aire. Le dije, no, al aire, güey, dale al aire, dale al aire, dale al aire, dale al aire, total, terminó, volví a entrar otra vez al noticiero, entré en los siguientes dos bloques, y al final terminamos, y tuvimos una junta, y ya más o menos conciliamos, bueno, pero bueno, queda ya como una, como una anécdota, pero Deportes Pertenecia, era un ente completamente diferente, que después eso causó mucho resquemor dentro de mucha gente. Es que era independiente, Deportes en ese entonces era independiente, y si era una época complicada en TV Azteca, ahora, las cosas como son, mi compa, cuando se enoja, si se enoja, y si se enoja bien. Hemos vivido varias. Yo creo que a mí no me ha tocado ninguna vez que se haya encabronado de verdad, ¿verdad? No. O sea, yo en el tiempo que me tocó colaborar con usted, me tocó creo que lo blandito, o bueno, nunca lo vi, nunca lo vi muy, nunca lo vi muy encabritado. No, realmente no. O sea, bastante suave, pues, así, así suave. La verdad, es que cada quien piense en lo que tiene apre, ¿verdad? Uno que es inocente, ¿verdad? Ay, pobrecito. La verdad que ese es uno de los reclamos que a lo mejor mucha gente al inicio, yo era más cabrón con, es más, un día me dice, la mano salió a Chitiba, dice, güey, ¿por qué nos regañas tanto en un, me acuerdo, un mundial? ¿por qué dices, si dices que somos a los que más quieres, son los que más nos cargan la mano, la mano nos estás jode y jode, pues por eso, güey, ¿sí? Por eso, exactamente, y se hizo un grupo muy exigente, pero muy solidario en el trabajo, muy unido, muy, muy unido, no te lo digo yo, te lo puedo decir, Lachos, te lo puedo decir, mucha gente que trabajó, todo el mundo quería irse a deportes, dentro de la misma empresa te decían, llévanme para deportes, reporteros de noticias decían, llévanme para deportes, güey, ya no quiero, prefiero irme para allá, y deportes empezó a generar muchas cosas en contenidos, como programa deportivo, porque además íbamos al Super Bowl, a Serie Mundial, a final de la NBA, como Azteca tenía derechos de la NBA, íbamos, nos sentaba la locura, que esa es otra de las cosas que hacíamos, le mando un saludo a Tony Salazar y a Kaleb, hoy juegan los Spurs de San Antonio en la final, nos vamos en la mañana, termina el juego, nos regresamos y regresamos para el noticiero, güey, a San Antonio, así, a calzón quitado, vieja, rato regreso, sí, o sea, terminamos el programa, en la mediodía, vámonos, dejamos grabado, y nos íbamos a San Antonio, veíamos el juego, terminaba el partido, y regresamos para el noticiero, Monterrey, San Antonio, que son ocho horas más o menos, seis horas, menos, seis horas, dependiendo quién maneje, cuatro horas con él, cuatro horas con él, de hecho veníamos platicando, hace ratito, teníamos, ayer teníamos una plática de eso, ¿no? Sí, sí, no, hoy en el programa, hoy en el programa, acerca de eso, de que, de aquí a Torreón, hacía dos horas y media, de aquí a, nos pasó, en el Super Bowl de Miami, que literal hicimos como, 20 horas de camino, 20 horas carnal, 20 horas de regreso, imagínate eso, estás hablando del otro polo del mundo, y nomás veía los arbolitos así, y bueno, entonces, ese tipo, ese tipo de locuras, fue haciendo que, deporte se hiciera, y que se pudieran vender, hay un programa, que fue muy querido, o bueno, es muy querido, y muy recordado por la gente, que son las dinámicas, que se hacían en la calle, mano a mano, cuénteme cuál era el secreto, porque había mucha raza, que se juntaba, punto uno, y punto dos, las señoras, siempre iban detrás de usted, qué perfume usaba, o por qué las traía tan loquitas, el dinero, se llama dinero, billete, 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 mano a mano, es un programa, que empezamos el trapo, si yo, es que, cuando me voy a Azteca, hay otro programa, que realmente, es el que tiene éxito, y no tiene éxito, tanto ADN inicio, que es el primero de la mañana, el primero de la mañana, es empieza de cinco, a seis de la mañana, cuando yo llego a Azteca, me dice Roberto Canales, quiero que hagas, quince minutos antes, de Info 7, como lo hacías, en la RG, en el programa que tenías en la mañana, donde hablabas de todo, cápsulas, y yo, no, Roberto, me vas a matar, para venir a las 5.45, de las 5 de la mañana, hazlo, y le mando un saludo al queso, Julio Rivera, productor, el queso badón, o como lo decían, el babas, el queso, el queso, el queso, el queso, el queso, el queso, no se crea, no se crea, no se quiere, pero con todo respeto, y, hacemos el primero de la mañana, y le digo yo, ¿sabes qué, güey? Nomás que no lo quiero en el estudio, donde lo quieres, dámelo con una unidad móvil, me voy a la calle, ¿cómo? Sí, güey, quince minutos, y me voy a la calle, y entonces empecé a hacerlo, en los tacos, en la Alameda, en el café, y empecé a hacer cosas, cosas diferentes, a ese, en ese horario, una parada, en una terminal de camiones, y la gente me empezó a decir, ¿sabes qué? quince minutos es muy poco, media hora, entonces era, levántate a las cinco, a las cinco, de cinco y media a seis, y hacía locuras, en el programa, un día voy y me meto, a una de masajes, que estaba abierta, toda la noche, vente compadre, dice ahí, ok, y vamos para adentro, y las muchachas corriendo, ¿qué es ese ese? ¿ese ese ese? Yo fui a preguntar, yo fui a preguntar cosas ahí, y entonces empezó el programa, los flequillos, bueno, llegó un momento, son cosas que luego no debo decir, pues sí las voy a decir, sí, dígala, llegó a tener, pico más alto, la entrada, del primero de la mañana, vamos a decir, yo llegué a tener seis, siete puntos de rating, entraba Pado y se caía, vámonos, y luego volví a subir, ya para las siete y media, siete cuarenta, ahí volví a subir Pado, y luego tenía picos, ya mucho más altos, pues era como el barbón de donde la raza ya se va, muy altos, pero empezó a crecer, al grado, me pasó en radio, en radio crecimos tanto de seis a siete en la mañana, que nadie hacía programas de radio, en vivo, de seis a siete en la mañana, y luego empezó FM2, y luego empezaron D99, y empezaron todos a hacer programas de seis a siete en la mañana, porque se dieron cuenta que el mercado era, ya estar en vivo a esa hora, en tele pasó exactamente lo mismo, empezó Televisa a meter noticiero de cinco a seis de la mañana, de cinco y media a seis de la mañana, para competir con nosotros, y empezó Multimedios a meter de cinco y media de la mañana, a seis también, el Capitán Guarniz, no, primero noticiero, y después quitaron el noticiero, y metieron al Capitán Guarniz, con el Hijo de la Madrugada, para tratar de competir, y entonces yo me fui, no a las cinco y media, a las cinco y quince, y luego me fui a las cinco de la mañana, y hacíamos locuras, para que el programa se mantuviera, el programa estuvo seis, siete años, a ti te tocó hacerlo también, en algún momento, cuando no. Me acuerdo una que dice Enrique, vamos a hacer algo diferente, ya está planeado, te vas a ir, y vas a ir a llevar a los niños de cualquiera, de cualquier color, te vas a llevar niños a la escuela, está bien, no, no es en serio güey, y ahí vamos, y a llevar a los niños a la escuela, todos griñudillos, no querían ir a la escuela, chingar, pasábamos por ellos, y los llevábamos a la escuela, como si fuera, y hacíamos locuras, en una de esas locuras, José Luis Márquez, José Luis Márquez, el trapos, había sido productor mío, en Toyshaw 99, y hacía ese personaje del trapos, y un día lo invito, no tenía jale el güey, este, y andaba todo deprimido, por X cosas, y me dice, güey, invítame güey, y yo, güey, un payaso, porque entra conmigo, a las seis de la mañana, híjole, que gracioso, no manches, bueno, me traigo el payaso, y pum, la pegamos, porque es muy creativo, es muy creativo el güey, entonces, de cinco y media, seis, de cinco de la mañana, seis, para ya no estar solo, tenía el payaso, por eso Guarnis, empieza con Globito, y él, para hacer más o menos, una fórmula, este, parecida, este, y de ahí, esa fórmula, con el payaso, funciona, y luego, nace mano a mano, yo hago un programa, donde regalo dinero, pero con preguntas, de fútbol, de tigres, y de rayados, y le ponemos, este, mano a mano, porque era un mano a mano, mío, con dos aficionados, uno de tigres, y uno de rayados, y la idea era ver, quién sabía más, y eran programas, donde la bolsa, se iba acumulando de dinero, regalábamos siete mil pesos, por programa, un fin de semana, y ese programa, la bolsa se acumulaba, y llegó a un momento, determinado a ser una bolsa, de ochenta mil pesos, setenta mil pesos, entonces, regalar esa cantidad de dinero, creabas un morbo, y, de, de esa variante, me, un día me dice, Juan Díaz, que le mando un saludo, me dice, güey, es que hacer rating, con, de esa forma, es bastante fácil, pero cuesta mucho dinero, total, hubo una serie ahí, el rating se nos bajó, se hicieron otras fórmulas, este, y hago un programa, el fin de semana, en la calle, con el trapos, que se llama Mano a Mano, y empezamos a regalar, bendejaditas, con dos chavas, dos sedecanes, este, nos vamos a la calle, y luego ya no hubo presupuesto, ni que quedara para las sedecanes, y encontramos a, le mando un saludo a Susi, y a la chaparra, este, una señora, así gordita, y una chaparrita, y la chaparrita, y la metimos como de canes, y empezamos a desvariar, en el programa, y hacer un poquito de show, y hacer dinámicas, y de todo, y ese programa, llegó un momento, en que el sábado, llegaba hasta, diez puntos de rating, en una hora, eso, eso y números de televisión, es la gloria, el triunfo, hoy no llegan a dos, no llegan a dos, entonces, ese, lo migro, a llevármelo, a, al día a día, y lo combino, con, fútbol, porque, en ese momento, el competidor, más importante que teníamos, era Don Robert, y Don Robert dominaba, claro, pero Don Robert, era, no era el que tenía, el rating, el programa que tenía, el rating, era un, otro programa, que era, en Televisa Nacional, que era un minuto, para ganar, programas, programas de, de ese concepto, entonces, yo no quería quitarle rating a Don Robert, a mí me valía gorro Don Robert, yo quería ir por los, 14 puntos, 15 puntos de rating, que tenía Televisa, a ese es el que quería robarle rating, entonces, haciendo algo local, haces una combinación, de deportes, para competir, y con las noticias, de, de la ciudad, aprovechando a Careca, a Roberto Medina, al Diablo, a todo ese talento, que teníamos, entonces, es una combinación, donde hablas de, de fútbol, y es una combinación, de entretenimiento, y esa mezcla, nos dio, mucho, bastante, y ahí empiezas, a, tener una convivencia, diaria, con la gente, a ser amigo, de las señoras, este, porque el personaje mío, era, contra las señoras, al inicio, yo era mi so, monógino, este, pero, un personaje estudiado, hoy no podría serlo, dentro de, dentro de, dentro de los medios, no, difícil, hoy hable un chorro yo, güey, la cribilla, no, no, es que, te estamos escuchando, porque son muchas cosas, yo aparte, traigo muchas cosas en la cabeza, porque, por ejemplo, hemos hablado de muchas etapas, dentro de tu carrera profesional, Kike, incluso de, de, de la parte familiar, pero, siento que, los eventos internacionales, sin tomar en cuenta, fíjate lo que te voy a decir, sin tomar en cuenta, la NFL, porque todos sabemos, que, que la NFL, es tu enamoramiento, cañón, top, más grande, ¿no? pero, pero, no, 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 pero, pero, lo del box, lo tienes como tal, yo me refiero, en pantalla, sí, lo que, una de las cosas que la gente dice, Enrique García, entre muchos, la NFL, ¿no? Sí, mi pasión, mi sueño, como, en los medios, era, tener una cobertura de Juegos Olímpicos, eso era, olvídate del mundial, olvídate de, de todos, o sea, como atleta, como amante de los deportes, para mí, Juegos Olímpicos era, el top, el top, como atleta, si algo me hubiera gustado hacer, es ir a unos Juegos Olímpicos, y, cuando empiezo los medios, digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos, si no lo puedo ir a lograr, como atleta, lo voy a hacer como, como medio, claro, y entonces, cuando llego, cuando estaba en multimedio, fue a Australia, y, aunque preparé un proyecto, pues nadie me lo compró, y no fui, cuando llego a Azteca, vendo el proyecto de, de Juegos Olímpicos, de Grecia, de Grecia, y no me lo compran, porque esa es la verdad, no me lo compran, y, empiezo a hacer radio, yo como independiente, en Asir, y, vendo el proyecto, a dos clientes, bueno, a un cliente realmente, a Corona, le mando un saludo, a Fernando Casado, donde quiera que esté, porque confío en mí, y le digo, ¿sabes qué Fer? Está Juegos Olímpicos, está la selección, está esto, está Ana Guevara, está, el boxe, te vendo cápsulas, y patrocíname el programa, y, ¿cómo cápsulas? Sí, a lo largo de la estación, va, va, así, 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 ¿cuánto vale? No vale tanto, y vas a ser el único localmente, que vas a tener, me dice, va, ok, órale, entonces, lo vendo para radio, para Asir, de hecho, ya estaban arrancados práctica, casi por arrancar los Juegos Olímpicos, entonces, consíguete boleto de avión en Atenas, consíguete hospedaje en Atenas, consíguete un chorro. ¿Y se poste solo? Solo, solo, pero, cuando yo voy, yo ya estaba en Aztecas, tenía un año estar en Azteca, volteo con Roberto Canales, y le digo, ¿sabes qué? Yo les propuse aquí un Juegos Olímpicos, no me dijeron que no, de hecho, fuimos a México, a hablar con José Ramón Fernández, Fernando Martínez y yo, para que nos acreditara, para ir a Juegos Olímpicos, y José Ramón me dijo, mira, bien fácil, de llevarte a ti, y llevar a alguien de mi equipo de aquí a México, voy a llevar a alguien de mi equipo aquí a México. Y a Sechi. Se chingó. Sí, no. No acreditación, no nada. Está cabrón para eso. Entonces, dije, ¿sabes qué? Se desestimó el proyecto. No se vendió, no se vendió. Cuando yo llego con Roberto Canales y le digo, me voy a Juegos Olímpicos, pero me voy a ir por radio. ¿Cómo? Me voy por radio. No te voy a mandar nada, no me vengo a pedirte permiso, porque son 15 días que me tengo que ir. Dijo, no, 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 no. ¿Cómo? Se tiene que vender. Me mandas reportes. ¿Cómo me vas a mandar reportes? Puedes mandarme reportes desde allá, te mando reportes. ¿Cómo? Yo te mando reportes. ¿Cómo? No sé. El chiste era ir. ¡Vámonos! No sé. Oye, no me vas a mandar. Allá me la pellizco. No me vas a mandar, no me vas a mandar el VHS, oye, va a llegar 14 días después. Claro, lo acabaron. Muchas gracias. Bueno, me pongo a investigar, que es parte del show, en esto, que siempre le dimos una patada en el trasero a todos, porque siempre fuimos un paso adelante en ese sentido. Me pongo a investigar, y me doy cuenta que puedo enviar clips de 15 segundos, por medio de un mail, comprimiendo el video, y que después aquí lo descomprimían. Sí, para luego armarlos. Y luego armarlos. Y quedaban, entonces, hago todo el show, y entonces tenía que mandar, y era un cuadrito así chiquito realmente, pero entonces le digo a Jorge Lugo, Jorge, ponlo como si fuera un en vivo, en doble caja, güey. Entonces no va a perder calidad. No, porque está chiquito. Está chiquito. Como un picture in picture. Entonces, nomás que Padua, no vamos a hacer interacción, que Padua me mande, güey, yo te mando el video, y ponemos el picture in picture. Y ya, güey, no me quites de ahí, güey. Nomás que Padua, vamos con el reporte de Enrique García, hasta Atenas, de lo que pasó el día de hoy. Y yo en un minuto, güey, te voy a tirar la información, güey, al editor de acá le digo, güey, te voy a mandar clips de 15 segundos, tú los tienes que pegar. Bueno, para enviar un mail, que se fueran 15 segundos de video, me tardaba dos horas. 15 segundos, carnal. 15 segundos. Está muy cañón. Entonces, pero teníamos la presencia diaria de un minuto, entonces yo mandaba, llegaba un cibercafé allá en Atenas, y rentaba cuatro máquinas. Ah. Entonces, mandaba de a cuatro. En dos horas. Me mandaba aquí, me mandaba. Pero cuando yo llegué allá, te das cuenta que si yo hubiera ido un año antes, pendejo, hubiera hecho esto, 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 y esto, y esto, y esto, Dije, no me vuelve a pasar. Al siguiente año, así fue Juegos Olímpicos. Exacto. Pero ha sido por ahí. Se los metió Roberto Canales a los vendedores. Lo venden porque lo venden, sí o sí. Se comercializó, muy poco. Pero el siguiente año, era Copa Confederaciones. Y en Copa Confederaciones, me voy un año antes, para que no me vuelva a pasarlo. Previo a Alemania, ¿no? Previo a Alemania. Entonces, mido distancias, hago todo un proyecto. Como un scouting, haz de cuenta. Vendo el proyecto, incluso hago un intercambio con unos amigos, este, de Ticket Company, que no quedaron mal, con mucha gente, porque no fue culpa de ellos, fue toda una bronca. Este, ellos me pagan hoteles, me pagan aviones, y empiezo a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y yo lo vendía como transmisiones en vivo. Pero un año antes, fíjate, ¿cómo avanzaba la tecnología? Un año después de vender, de mandar 15 segundos, al siguiente año, mandaba yo un minuto, en el mismo formatito. Ok. Entonces, ya podía mandar yo varias cápsulas. Incluso en ese minuto, hacíamos ya trucos. Yo, le mandaba a Luis Pado un script, y le decía, Luis, vamos a hacer algo como si fuera. Pregúntame esto. Pregúntame esto. Yo te voy a contestar esto, y va a parecer como si fueran. La primera vez que lo hicimos. Bien truqueado. Bien truqueado. Salió, pero, salió perfecto. Y toda la gente, no manches, este güey trae un fly, y se emocionó Luis, y se emocionó la empresa, y entonces empezó, bueno, para cuando fuimos a Alemania, descubrimos un sistemita, en donde ya lo enviábamos un minuto. 15 días antes de irme al Mundial de Alemania, y no me deja mentir, Lacho, es más, tres días antes de irme, un amigo mío me dice, güey, ¿y por qué no envías así? Por medio de un FTP. ¿Cómo? Súbelo así, no le bajes tanto, nomás bájale tantito la calidad, vamos a hacer una prueba, y enviamos, y entonces mandábamos clips de siete minutos, ¡Wow! ¡Güey, la gloria! De siete minutos, y se tardaba una hora, una hora y media, en subir el clip, pero ya con calidad de 4.3, o sea, en ese momento no había HD, era 4.3. Sí. y entonces, ¿sabes qué? Pues ya mandábamos bloques completos de información, y entonces llegábamos, Lacho, te acordarás, llegábamos a un cibercafé en cualquier lado, rentábamos todas las máquinas, y enviábamos el programa completo, y entonces los editores, y entonces los editores, los editores, entonces el editor aquí, Limón, llegaba, le mando un saludo a Edgar Limón, agarraba y pegaba a todos, y hacía el programa completo, y me metía publicidad, y metía todo, y nosotros lo hacíamos como si fuera en vivo, vámonos hasta, Pado ha terminado el noticiero, vámonos hasta Alemania, con sus compañeros en vivo allá, y la gente de Azteca dice, ay güey, a ver, ¿cómo le están haciendo? porque nos están utilizando una fly, los de México, vinieron a ver cómo estaban haciendo, le mando un saludo a Omar Garza, porque eso le valió irse para México, y Azteca se ahorró cantidades de dinero, estratosféricas, de todos los envíos que se hacían, y ahí nació el launch de Azteca Nacional, para los envíos, porque antes cualquier envío era un satélite, y ahí le cambiamos, y así en este tipo de cosas hemos ido inventando cosas. De todos los mundiales que usted ha tenido la oportunidad de cubrir, ¿cuáles han sido como los más espectaculares, o las anécdotas que… Las que marcan. Las que marcan, porque realmente pues siempre, de todos los lugares a los que vas, siempre tienes como que algo, algo que se te queda presente, pero me acuerdo de algo que, alguien que se cayó de una silla, cuando fueron al mundial de Rusia, una cosa así, Ah bueno, Jada Suárez se cae en una comida, en una silla nos quedamos sin gasolina, en otro, este, con Miguel Herrera nos dábamos quedados sin gasolina, Atorados en el elevador, perdidos. Atorados en el elevador, un día llegamos a la puerta del estadio, y los boletos eran falsos, con Miguel Herrera, este, saludos a Miguel, ¿Qué hiciste cabrón? ¿Qué hiciste? No mames, te pasaste, te pasaste pinche Enrique, son boletos falsos cabrón, no mames güey, ¿Quién te dio esos pinches boletos güey? Son falsos cabrón, y habíamos viajado de Hannover a Berlín, para ver el partido, Larguísimo, Larguísimo el pinche, Larguísimo el día, no mames güey, ahí vamos al lado, no, es que fue cuando empezaron a personalizar los boletos, y el güey que nos vendió sus boletos, luego los reportó como robados, y cambió los nombres, y entonces nos quedamos con ese boleto, y pues ni modo, la empresa que nos los vendió, después no los, Como la gente cuando es rata, es rata, la gente que nos los vendió, la gente, güey, no me dejaron entrar, no manches güey, y me regaló otros boletos, y otros boletos aparte, para la vergüenza, ¿no? Total, un chorro de anécdotas que se generan, ¿no? El Mundial, Quique, ¿en qué Mundial, pasaste algo que te impactara realmente? Digo, eres una persona que, no te asustas de nada, te conozco, pero, algo que te ha impactado, que te marcó, que dije, a ver, tengo que parar güey, tengo que parar sí o sí, ¿cómo que parar? No, no, en el momento, que se pasaba en esa situación, ¿nunca los asustaron? Nos ha pasado, ¿o que se los haya levantado la poli o algo así? Sí, 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 esa seguridad estuvo muy cañona, ¿no? A los dos, a todo el equipo, dos veces nos ha pasado, una en una interliga en Dallas, fue la FBI, llegamos, nos registramos, salimos a hacer una nota, andábamos trabajando, regresamos, y apenas pasan cuatro pelados, grandotes, guapos de la madre, bien guapos de la madre, tengo que decir, invítalo chino, invítalo, soy yo, oiga, lléveme a mí, es que tienen que ver esas dos, reglé, reglé, apenas abro la llave del cuarto, y se vienen los pelados, pistola en mano y todo, güey, Enrique, ¿quién es Enrique? Luis García, Luis García, yo güey, ¿qué pasó? Y nosotros nosotros dijimos, tú te metes al cuarto, estos tres allá afuera, sentados, casi casi esposados, espándalos a la pared, y yo, ¿qué onda? Y uno de ellos me dice, estamos buscando a un tipo que tiene todas las características, tuyas, este, nombre, todo, concuerda contigo, pero me dice el güey, no en lo físico, todo lo demás, no tanto en lo físico, digo, ¿a qué te dedicas? No, pues, trabajo en Tebe Azteca, estamos haciendo aquí por, por esto, estamos cubriendo, la interliga, muéstame tu trabajo, no, pues aquí está güey, y le abro la computadora, y pa, 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 es ok, vamos a, dame tus huellas, dame tu pasaporte, dame esto, mandan fotos, pa, pa, te recotejen, se les cae el sistema, a ellos, me tienen más, una hora, más o menos, fácil. ¿Y usted estaba nervioso, o estaba asustado? Pues el que nada debe nada, teme. No, pero impone cuando te topas eso. Ellos allá afuera, sentados, afuera, preguntándoles no sé qué cosa, y esto, sí, este fue, este fue el que mató a Kennedy. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dalas, mi ojínate! Este, al final me dice, me dice uno de ellos, este, no concuerdan con tus huellas, no concuerda tu personalidad, este, te pedimos una disculpa, pero, pero en esa, en esa parte de, está caído el sistema, este, me iban a llevar, o sea, está caído el sistema, te vamos a llevar, güey, a lo mejor allá te soltamos, pero aquí te, por lo pronto te vamos a llevar, finalmente regresa el sistema, no concuerdan las huellas, no concuerda todo, y me dice el pelado, dice, te pedimos una disculpa, nuestros nombres son fulano, manangaro, mi papá, esos son, esos son, nuestros, este, nuestras credenciales, si quieres tomarle una foto, identificaciones, este, si quieres, si quieres demandarnos, si algo hicimos mal, si tú crees que te, no, no señor, muchas gracias, nomás váyase, lo que no digo, quiero que se vaya, quiero que ando bien zurrado, oiga, espérame tantito, déjame nomás respiro, esa es una, esa es una, y la otra fue en, en Frankfurt, con Chago, Santiago Arrea, que se me enferma una noche, una madrugada, Santa María, este, dolor intestinal, en las tres de la mañana, se sale del hotel, me salgo detrás de él, va a buscar un doctor, le digo, güey, espérame, traemos un seguro, va a venir el doctor, no güey, yo ya no aguanto, necesito ver un doctor, se sale a la estación del tren, estábamos muy cerca de la estación del tren, este, en la estación del tren, se me cae el güey en el suelo, prácticamente, estaba un turco en una, un negocio, me dice, ¿qué tiene, güey? le digo, pues, tiene un problema, le duele el estómago, un turco, habla turco usted, no, pero a señas, ay, yo dije, ay, a señas, a señas, y el vato agarra el teléfono, marca, a urgencias, te lo juro, en tres minutos, estaba entrando una ambulancia, no, a la estación de tren, al hall de la estación del tren, y se bajan dos alemanes güeros grandotes, no, otros guapos, bien bonitos, bien bonitos, bien bonitos, y suben a Chagua a la camilla, y se lo llevan, y yo, güey, yo también le llevo, suben a Chagua a la camilla, y le ponen un sticker, ay, no, se lo llevan, y aquí el güey ha dolorido, y la madre, y tal, vamos hasta el hospital, llegamos al hospital, y lo pasan, en un hospital, escuela, medio carito, final de cuentas, este, y el dolor, y le ponen suero, y le toman, y, pues no, traía una, una gastritis muy fuerte, una úlcera, y de ahí, una gastroenteritis, sí, este, se le quitó, y luego, llegaban los doctores, le mandan un saludo a Chago, y me decían, ¿qué dice, güey? ¿qué dice? Pues no sé, cabrón, están en Alemania, en Alemania, están en Alemania, y luego se van, y luego me hablan afuera, y me dicen, no, no tiene nada, ahorita nomás que se pasa el suero, este, y va, y ya se van, y le pasamos los costos del hospital, señor, sí, sí, como 800 euros, es la cosa, y luego, y regreso, y me dice Chago, me dice Chago, ¿qué te dijeron, güey? ¿qué te dijeron? Ah, pues ya hablé, güey, este, te van a operar, güey, no, güey, no, güey, ya me siento con madre, güey, te lo juro que ya no me duele, mira, mira, ya no me duele, no, güey, te van a operar, cabrón, te van a operar, y luego regresan los vatos todavía como 5 o 6 doctores, diles, güey, que ya no me duele, güey, que ya estoy con madre, güey, que no me duele, chavo, no, güey, te van a meter el cuchillo, cabrón, yo ya encabronaba, este, no, te van a meter el cuchillo, me sacó 800 euros, no, no, güey, no, te lo juro, güey, no, mete la tarjeta y vamos, va, es el final de cuentas, válgame Dios, oiga, don Quique, cuénteme, este, la aventura y la anécdota que fue llevarse a Lacho a Las Vegas, Nevada, no, yo no lo, yo no lo llevé, o con quién fuiste, no, me mandó, yo no, te mandaron solo, carnal, el güey, dice que nunca ha ido a un Super Bowl, dijo, pero, se queda, y en lugar de ir al Super Bowl, se va a Las Vegas, a cubrir el Super Bowl, ok, ¿quién jugaba en ese entonces? no me acuerdo, quién estaba, la chitola, la chitó, primer Super Bowl que cubres, carnal, nunca se te olvidan los regalos, yo te voy a decir una cosa, no me acuerdo muy bien, te voy a decir por qué, la verdad que nos dieron un trato espectacular, te vas a morir de la envidia, Lalo Sandoval, sentado en la mesa, jugando, cartas, cartas, con Dennis Rodman y Charles Barkley, no, güey, no, no, nos mamamos, güey, es que, te voy a decir algo, espérate, en qué aspecto, carnal, porque ya me da pendiente, de tomar, de tomar, y luego tomamos, oye, pero te voy a decir una cosa, la verdad, es que, fiesto, no, no, güey, impactante, entonces, muy cañón, y tiene que reclamar que no hay un Super Bowl, le echó a la jodida, no, no, no te pases el lanza, pero cuéntanos entonces, cómo estuvo la situación, te fuiste, te la pellizcaste, el inglés, qué onda, no, 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 fíjate que, la verdad es que fue un evento muy cuidado, precisamente por todas las personalidades que había, y nosotros íbamos con una de las marcas, nosotros, ¿quiénes? Lo que pasa es que en ese momento, a mí me tocó, por eso no me quieren tantito, a mí me tocó decirle que no a esa marca, a una marca cervecera, en el noticiero, y entró otra marca, y entró Miller, en ese momento, entonces, y hicimos una super promoción con los de Miller, este, en ese año, en ese año en lo particular, Harley Davidson cumplía 100 años, y regalamos una moto Harley Davidson, de colección, de 100 años, en el programa, en Info 7, y en ADN, este, y, además de que la regalamos, llevamos a cuatro personas, a la cobertura, a Milwaukee, los 100 años, a las fiestas de los 100 años de Harley Davidson, ahí me tocó ir a mí, pero ese patrocinador, ese patrocinador, tenía, este, aprovechaba todos los beneficios que la marca le daba en Estados Unidos, y dentro de esos beneficios, uno fue, la convivencia del Super Bowl en Las Vegas, en donde, en Belayo, yo me tocó ir al juego, yo hacía la cobertura del juego, y al Hacho lo mandamos a hacer esa, esa cobertura ahí en el Belayo. Sí, fue espectacular. Sí. La verdad que nos fue muy bien, y, y, y casual, me acuerdo que me encontré, no, no me acuerdo ya otra vez del nombre, Quique, del boxeador, un boxeador mexicano, muy, muy popular. Ah, el canelo. Que era bueno, no, no, pues yo creo que era tipo el canelo, pero que era bueno, pero el tipo ya tenía Estados Unidos mucho tiempo, y que estaba alicinado de una mano. No, llegamos y estaba en una fiestecita ahí, y, oye, no, siéntate, siéntate, ah, ya me sentí, me sentí y de repente, yo un pinche peladón con mar, sentado, pero este bueno. Y luego del otro lado, el otro vato con cosas rosas. Y la chita la, no, es que era una fiesta de puras personalidades. ¿Eran puras personalidades? Puras personalidades, artistas, jugadores, NBA, este, a eso fue, para que me valoren. Habíamos puras. Para que dejes de chingar con lo del Super Bowl, canallar, para que, no, mami, no todo el mundo tiene ese privilegio. Te voy a decir una cosa, lo del Super Bowl, digo, de esa fiesta, yo creo que no se va a olvidar nunca. Ni te has recordado. No, 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 de algunas cosas, no, pero la realidad es que cuando ibas a pensar que te ibas a sentar a tomar, güey, y aparte los vatos eran, ten y apuéstenle, y la chingada, la madre, aparte. Y tu nombre nomás traigo dos dólares, cinco dólares me dieron nomás. O sea, si ganaré algo con esto, no, pero la realidad es que también cubrimos, aparte, un partido eliminatoria de selección mexicana. Sí. Y fuimos con el Team Ray. Sí, a Lacho, bueno, a mí me tocó cubrir toda la campaña de Adrián Fernández en su momento, en Long Beach, en Fontana, bueno, desde que estaba yo en Multimedios, me tocó hacer varias cosas con ellos. Había una, ADN hizo un estilo de coberturas completamente diferentes a lo que probablemente, incluso que estando yo en Multimedios no se hacía. Sí, lo que encontrabas en otros lados. O sea, vamos a cubrirse el Mundial, vamos a cubrirse, y eso fue obligando a la competencia a tener que cubrirlo. ¿Sí? Claro. Porque no iban a Juegos Olímpicos, pero si nosotros íbamos, ya después ellos fueron. Claro. Si nosotros íbamos al Mundial, ellos después tenían. Si nosotros íbamos al Super Bowl, entonces eso fue haciendo que se hiciera una competencia muy, muy, muy padre por los grandes eventos, ¿no? Que al final, y con todos los pelos de la burra en la mano, se los puedo decir, este, les dábamos para llevar. Pero sobrado, güey. La verdad sobrado. ¿Qué está haciendo ahorita el señor Enrique García? Está aquí sentadillo. Platicando con nosotros. Ay, qué bueno. ABC Deportes, ahí estamos, un proyecto que, después de que salimos de Azteca, bueno, siempre he hecho radio. A mí mi pasión más grande es la radio. O sea, más que la televisión, mucha gente piensa, jamás he dejado hacer radio. O sea, tengo todo lo que tengo de carrera, he hecho radio, y hasta donde Dios me permita, voy a seguir haciendo radio. Oye, qué radio está bien chido, la verdad. No sé cómo las nuevas generaciones no lo quieren, pero no lo entienden. Y lastimosamente, este, le hemos quitado la magia a la radio haciéndole streaming, porque hoy tienen las coberturas de Facebook Live y todo ese tipo de cosas. Digital. Pero la radio es imaginación y puedes jugar con la gente de manera espectacular. Entonces, me encanta hacer radio. Entonces, este, hoy estamos en ABC Deportes haciendo ese proyecto, no solamente radio, se hace toda la cobertura, todo este tipo de cosas, y ahí va, o sea, trabajando en lo que me gusta y que me paguen. ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta a usted para, por cumplir, dentro de, de todo el tema laboral, profesional? ¿No? Mira, mucha gente dice, este, Enrique nunca se fue a México, o en, wey, y esto, lo he platicado en algunas otras ocasiones. Voy para allá. Este, nunca me interesó irme. En algún momento me ofrecieron de, de ESPN irme a, a, no a México, a Estados Unidos, dos veces, una vez, una de las dudas estando en Azteca, no me interesó. ¿Por qué? Porque ganaba menos de lo que ganaba acá y implicaba varias cosas. No, y el sacrificio de dejar todo aquí, llevarte la familia completa para allá. Me han ofrecido irme a, en, en algún momento en Fox, en Estados Unidos también. Pasó exactamente lo mismo, ir a narrar juegos, para equipos, en su momento, pero, por ejemplo, en Fox, la propuesta era, vente a narrar, pero, este, son la temporada de la NFL, y luego acaba y ya no hay nada, wey. Sí. Este, luego tú le buscas ahí, ¿qué más puedes hacer? No, no me interesa. Entonces, ¿qué me falta hacer? No sé, o sea, yo creo que, no me preocupo por el, ¿qué me falta hacer? Me preocupo por el día a día. Siempre, y es algo que se los, que se los digo a mucha gente, los eventos especiales, te visten mucho, te dan, prestigio, y te dan mucho tipo de cosas, pero el día a día te da, el estatus, y te da el estándar de lo que realmente eres. El día a día, tienes que salir y pelearlo, y tratar de ganarle, no a los de enfrente, ganarte a ti mismo. Y en la medida que tú te respetes, y te tengas, este, esa capacidad para poder disfrutar lo que haces, el día a día va a salir mejor. Yo soy afortunado porque, me pagan por lo que hago, este, y lo que hago es divertirme. Entonces, este, eso ha sido, eso ha sido parte de, si volvemos al inicio de la plática. Lo disfrutas. Esta es mi pasión. Sí, no cuesta trabajo, no cuesta nada. ¿Y qué hago en el día a día? Corajes. No hay corajes. Eso sí, y me consta, me consta, porque en Twitter también se levanta bien temprano, y nada más dice, ¿a quién quiere que le viente la madre el día de hoy? Y yo, espéreme, buenos días, dámeme bonito, cómo manestimos el día de hoy. Es que es una dinámica que hacíamos en radio. Sí, hace un tiempo. Pero, ¿cómo he jalado? Cada vez he visto más gente que dice, eh, yo, eh, para Pancho, para Cleto, para mi jefe, para la porra, te saluda. Es una dinámica que hacemos en la invasora, en algún momento, este, de, no he metado terapia, aquí necesito una mentada de madre. Jueves de mentada. Y le agradezco mucho a, a Roberto Hernández y al licenciado Rute, que lo permitía. Que lo permitía, entonces, vete mucha chingada. Oye, y uno es mentada a la madre bien bonito. Sí, y la raza decía, oye, una mentada para fulano de tal, y otra mentada para aquel. Y es que psicológicamente funciona muy bien, ¿no? O sea, porque depuras. Por eso me da mucha risa, que dice, ay, esto es como, güey, esto tiene un chingo de tiempo, tiene 10 años de que lo hacíamos nosotros. No están descubriendo el hilo, hijos. Tiene 10 años de que lo hacíamos, y hay mucha raza por eso, dice, Enrique, una mentadita, este, mi jefita, quiere que la recuerdes. Ah, ve tú y tu mamá. Señor Enrique García, hay una broma muy especial, que todo el mundo recuerda, y pues, evidentemente, quiero pensar que usted también la tiene muy presentada, gente que se hizo muy popular, la de, la de un desmayo que hubo por ahí. Este, platíquenos cómo surgió, cómo se dio, y pues, literalmente el impacto que tuvo con toda la gente, porque mucha gente sí se preocupó. veintiocho de, veintiocho de diciembre. De diciembre. Normalmente, a mí me gusta hacer bromas. Sí, sabemos. Sí, este, y hay bromas incluso en el departamento que fueron, este, históricas, ¿verdad? Muy bueno. Este. Ay, no, no me dejen así con la comidita en la mano nomás. Internamente, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, ya le hablaba a alguien, ¿verdad? En la empresa, este, lo poníamos y lo grabábamos, ¿verdad? Este, oye, ponle una bolsa en este momento al teléfono, porque vamos a sopletear las líneas telefónicas y se van a llenar de polvo, ¿verdad? Y se van a sopletear las líneas telefónicas y ahí andaba la compañera, poniéndole bolsas a las bocinas, porque va a salir todo el polvo y madre. Entonces, nos burlábamos mucho. No, madre, me imaginé el polvo. Sí, 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 sí. Hacíamos muchas cosas así, ¿no? Este, un día a otro compañero, 20 de noviembre, ¿verdad? Vamos a desfilar todos, hay que venir de blanco, zapatitos blancos, vayan allá a Recursos Humanos. No. Y le hablaba yo a la Recursos Humanos, ¿verdad? Este, va a ir fulano de tal, dile que, este, saluda a Lili González, Lili, dile, dile que hay que venir mañana vestido de blanco, zapatos negros y que todos vamos a desfilar a tales horas. Y ahí va, no, consiguiendo ropa blanca y no. Ay, no. Muchas cosas así. Y el único menso ahí atrás, ¿verdad? Muchas cosas así. Y ese día, el 28 de diciembre, le saludo a Andrea González, Nancy Salinas, Andrea González y yo teníamos juntas de noticias, y nadie fue. Entonces, no más si llegamos nosotros dos, tres, y la productora. y todos los demás, nadie fue, nadie. 28 de diciembre, mucha gente no quiere trabajar, y en domingo, me acuerdo que era, era 27, era 27 de diciembre, era domingo para el 28 de diciembre. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Mañana me los voy a desmayar al aire, como broma. Nada, neta, sí. Y la única que sabía era Andrea, y todos los demás del equipo, nadie sabía. Entonces, la planeamos, le digo a la productora, baja un camarógrafo, con cámara normal, o sea, no de estudio ni nada, este, y dile que va a grabar una mención aparte, y ese es el que va a grabar todo el show, pero dile que pase lo que pase, que él no deje de grabar. Entonces, al aire, me les desmayo, ah, me da el ranazo. Y Toño, Toño Moreno, que estaba como conductor en ese momento, este, santo Cristo, casi casi infarta, Débora Estrella, le mandó un saludo, casi casi buscando una ambulancia, de otros canales hablaron, para qué, qué pasó, güey, que está bien. Eso, así me gusta que me monitoreen, papá. A la única que le avise fue a mi mamá, y a la familia, ah, pues qué bueno, para que no se fuera a la situación. Para que no se fueran a asustar, este, y se hizo, se hizo, después se hizo, se hizo viral, ¿verdad? Un video que está en internet, que se echó viral. Esa y la broma que le hicimos a Careca, de, con Juan, con Jonathan Orozco, ¿no? Cómo no. Sí, entonces, pero el tipo de, bueno, esas bromas. Peche gordo. No mames, eso no se hace, Bueno, todas esas bromas, todas esas bromas, todas esas bromas, bromas y madreadas después las transmitimos en el día a día, en mano a mano, ¿ah? En mano a mano, este, el trapo sí, yo jugábamos mucho con la, con la gente para madrear a la gente y hacer bromas, en, en aras de hacer entretenimiento, que mucha gente dice, ah, es que el programa, pues ese programa llegó a dar millones de pesos al final de cuentas. Empezamos dando, empezamos dando siete mil pesos diarios, treinta y cinco mil pesos por semana, por cincuenta y cuatro semanas, échale cuánto era, por cinco años al inicio. No, ya iba a sacar la calculadora, pero perdí, perdí los números, perdí los números. Es un chingo dinero. Sí, en la historia de la televisión regio montana, no ha habido un programa que haya dado tanto dinero como ese, y que haya ayudado tanta gente como ayudó ese programa. Gracias a los patrocinadores, gracias a la. No, y es fecha que, que yo he escuchado anécdotas de la gente, de que, ay, sí me acuerdo que venían aquí, arboledas, es más, dentro de, de mis familiares. Un chorro de gente. Un chorro de gente. Le gustaba mucho el programa, se entretenía mucho. Es fecha que, de repente llego a, a determinado lugar y, yo me gané cien pesos con ustedes, yo me gané quinientos. pero, tomándolo muy en serio, mucha gente se alivia, ¿no? De neta, bien. Mira, una de las anécdotas más bonitas de, de, que a mí me tocó en ese programa, fue un día un señor que me llega y, un ingeniero, y me dice, Enrique, necesito sacar una carta antecedentes penales, y no traigo, ni un cinco, y no nada más eso, no traigo ni para el camión, güey. O sea, haz, hazme participar, pregúntame de fútbol, algo, güey, hazme, hazme que, que tenga la oportunidad de ganarme algo, güey. La urgencia. Le digo, ¿cuánto requiere, cuánto necesitas? No, pues tanto. Le dije, güey, ok, te voy a hacer pasar. No te aseguro que ganes, no depende de mí, depende de ti. ¿Y si era real? Sí. O sea, si la gente si era de, oye, necesito porque no tengo para comer. Mucha, mucha gente, este, pasa, se pone nervioso. Ay, hijo de su madre. Y yo con ganas de tratarlo a hacer ganar, güey. Este, ¿de qué color son las mangas del chaleco? Blancas. ¡No! Los chalecos no tienen mangas. ¡Chingado! Total, lo hacemos, lo llevamos dentro del parte del show, el Tapos y yo, yo el Tapos es socio en este tipo de cosas. Se da cuenta cuando quiero que, no que gane alguien, sino que, que algo está pasando, que, que queremos hacer, que, que, que algo suceda. Lo hacemos ganar, se gana 500 pesos, se va, me dice, te prometo, él me dice, con el corte, te prometo que mi primer sueldo te lo voy a traer y te lo vas a regalar. ¡Ay, no! ¿Sí? Y usted sí, sí, está bien, está bien. Sí, así me han dicho muchas personas, pero pues de que me lo regalé tanto, ¿no? Bueno, al mes, llega el pelado, y me dice, Enrique, me dieron el trabajo, este, y este es mi primer sueldo, ¿qué está? Este, de manera, no, pues, le digo, no, güey, pues tu dinero, cabrón, o sea, este, dice, no, 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 yo tengo una promesa contigo, güey, le digo, güey, yo no puedo regalar tu dinero, pero, este, no, sí, cómo no, güey, yo prometí, güey, yo traigo un presupuesto del programa, y van a pensar que estoy cobrando, cabrón. Sí, claro, hay chachulla y algo. Dijo, no, güey, yo no sé, le dije, regálarlo a la gente, güey, este, no, yo no puedo regalarlo, güey, o sea, cómo lo regalo, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, güey, lo que yo le dé a la gente, este, tú se lo doblas, ok, va, órale, entonces, si ganabas 100 pesos conmigo, 200, yo voy a hacer una apuesta contigo al aire, güey, tú vas a justificarlo de esa manera. Sí, claro, al final de cuentas, ahí está la evidencia. Exactamente, güey, yo no me quedé con nada, porque ese era todo un tema, tú manejas dinero, y la gente piensa que es tuyo, y la gente no sabe muchas cosas de ese tipo de cosas, Tampo sí sabe, y mucha gente que trabajaba conmigo, que muchas veces de mi bolsa, yo puse dinero en muchos programas para muchas cosas. Claro, sí, para muchas cosas, sí, gente que terminaba el programa y llegaba y, oye, que tengo este programa, pues que di el dinero, güey, pues, sí, pero no, pues, ten, ándele, y ten, y ten, ten, y me salieron, este, hijos y familiares, de todos lados, regados y de todos lados, ¿no? Y ese día, así sucedió, hago una apuesta con él, este, le gano una dinámica, y le dije, ahora, por cada, tú vas a pagar, órale, va, y así fue como, él regala todo su sueldo, le dije, güey, no lo regales todo, vas a venir la próxima semana a pedirme para el camión, cabrón, quédate con algo, ¿no? Y de esas anécdotas pasaron, pasaron muchas, un montón, muchas, 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 mucha, mucha gente se ayudó con eso, exactamente, la verdad. bien, señor Enrique, pues, queremos, hay un montón de cosas todavía que quedaron pendientes, que no nos quiso platicar, ¿no? ¿Es cierto? No, la verdad es que podríamos darle aquí hasta las cuatro de la mañana, pero luego después su señora nos va a regañar y nos va a pasar la cuota, sí, de hecho ya son las diez de la noche y yo no he cenado, no he cenado, sí, queremos agradecerle que estuvo con nosotros el día de hoy en este primer capítulo de un podcast más, pues gracias que tuvo, que erguizo el tiempo en su agenda, porque también sabemos que es una persona muy ocupada y anécdotas nos quedaron un montón, pero pues nunca vamos a acabar, ¿hay algún mensaje que a usted le gustaría darle principalmente a las nuevas generaciones que están pensando en algún momento en dedicarse a este tema? ¿En el tema de los medios de comunicación y más sobre todo en el área enfocada de los deportes? Yo creo que no nada más a los medios, haz lo que trabaje en lo que te gusta y no se va a convertir en trabajo, esa es parte, pero no toda la gente tiene la oportunidad de trabajar en lo que le gusta, entonces hazlo con pasión, no seas huevón, ¿sí? Venga. Es neta, yo te voy a decir algo que yo soy muy flojo, ¿sí? Sí, porque dices que sí. No, sí, era como pregunta, sí. Yo soy extremadamente flojo, muy flojo, entonces la lucha mía es conmigo mismo, hasta para escribir un mail. ¿A poco? He tenido asistentes que me hacen mis mails, porque no soy para hacerlo, para diseñar, para eso, entonces necesito tener gente a veces que trabaja. ¿En el equipo? Que trabaja para mí. Soy extremadamente flojo, entonces la primera lucha, la primera que tienes que ganar es a ti mismo, gánate a ti mismo, levanta, la decisión entre levantarse temprano o no, imagínate, yo cuando empecé a trabajar, por primera vez decía, yo no voy a trabajar en un trabajo donde entre antes de las nueve de la mañana, y empecé a hacer cosas a las cinco de la mañana, por pasión. Yo también hice eso, ay, qué bonito. Entonces, trabajaba donde no me pagaban, buscaba oportunidades donde otros no las veían, encontraba la manera de decirle que sí a las cosas, y la otra es, sé honesto contigo. Eso tiene mucha razón. Y si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Exactamente. No le pides nada a cambio. ¿Lo puedes hacer? Dale. Dale. Y la parte más importante para la gente que se va a dedicar en eso, nada es gratis. Todo tiene un sacrificio. Por más chingón que seas, nada es gratis. Y la otra, que yo, no te tires al suelo para que te levante. No te tires al suelo para que te levante. Ten la gallardía. Los tamaños. Ten los tamaños. Ten, sonríe. Siempre estás bien. Cuando estás frente a un micrófono, la gente no tiene que saber. Tus problemas. Nada. Nada. No lo puedes reflejar. Ven aquí y serlo profesional. Si sufriste o no sufriste. Muy tu pedo. Muy tu pedo. Por eso que me preguntan cosas. Oye, güey, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque eso, eso lo tienes que, lo cargas tú. Sí. Claro. Es muy mi pedo. Es muy mi bronca. Pero hay mucha raza que se victimiza en ese tema. No, hay gente, sí, hay gente que le encanta victimizarse. A la madre. Sí, ¿por qué? Ay, güey, mucha historia, mucha chingona de este güey. No, güey. Pártete la madre y dale pa' delante. No lo conocen aún, dice la rueda. papá. Resultados. claro. Por eso, la gente que a veces, este, trabaja conmigo, oye, es que tengo problema. Yo también tengo problemas, cabrón. Sí. Qué jomar. Algo, algo de lo que sí puedo decir y, 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 y es, lo único que siempre he dicho, es que este trabajo es sumamente demandante. Algo de lo que me puedo, o me duele, es que este trabajo, y eso sí lo veo como trabajo, le quito tiempo a mis hijos conmigo. Y a mis nietos. A sus hijos, principalmente a usted. Claro. Porque todo el tiempo se lo dedicamos a estar en los medios. Y a los eventos, y a los momentos, las festividades, los días de guardado, y todo lo que usted, usted, pues es cuando más tienes que estar ahí. Exactamente. Sí, te pierdes en muchas cosas. Y siempre les digo a la gente que trabaja con nosotros, ah, fin de semana, para ustedes, cabrón, Sí, Es el deporte, sigues trabajando. 24-7. 24-7. Y llegas a la casa, y ahorita voy a ver cómo quedó el hockey. Sí, voy a ver los resultados, sí, señor. Pero bueno. Señor Enrique García, pues muchísimas gracias, que nos dio la oportunidad, nos abrió un cachito de su agenda, y de su corazón también, y de todas las anécdotas que tiene, no solamente en su mente y en su corazón, sino también nos las comparte para toda la raza que está pendiente, pues de su carrera, y de todas las personalidades que han rondado alrededor de usted. Gracias por compartir su tiempo aquí con nosotros, y pues gracias que vino y nos acompañó en este primer programa. Ay, me siento. Es padrino, es padrino, es padrino. Sí, sí, qué bueno que ya nos dimos cuenta que trae. Bolo, bolo. No, la verdad, la verdad, este, yo tengo que decirlo, este, pues sabes que te quiero mucho. ¿Facial la verdad? No, si es la neta, porque nos ha tocado hacer muchas cosas, eh, como que muchas loqueras, y lo hemos logrado agradecerte, porque todas las veces que lo he invitado, oye, carnal, necesito que vengas, échame la mano. A ver, la chon. Pero siempre dice que sí, y al final. Échame la mano, otra mano, mijo. Y al final, que es algo que yo valoro mucho, Enrique, es que le gusta dar, y me refiero a darle cosas positivas, y que le va a servir a la gente, y eso es importante, eso es bien importante. No, colaborar y apoyar, porque muchas personalidades nos han querido cobrar por estar en esa silla, y eso que no somos nadie, apenas vamos empezando. Ah, no me van a pagar. Córtale. Si ya lo invito. La botellita de agua se acabó. Si ya lo invito a cenar ahorita, no hay problema. ¿Qué parte no entiendes que en el H me cobran? Oye, amerita para una segunda ocasión más adelante. Sí, sí, primeramente digo sí. Porque hay muchas experiencias de los mundiales, de Juegos Olímpicos, de muchas cosas, güey. Estás diciendo viejo, güey. No, no, no. Pues yo voy detrás, güey. Es que, afortunadamente dentro de esto, cada relación se convierte en una historia. Exacto. Un día les voy a platicar cómo llegó Linda Cabasco, me voy a hacer. No, bueno, muchas gracias que nos acompañó el día de hoy. güey, y todo esto es llegar a un lugar y encontrar que puedes ver de frente a Linda, a Lacho, a Jera, a mucha gente con la que he trabajado junto y que cuando los vuelves a ver, te da gusto verlos. Claro. Esa es la parte más bonita. Sí, definitivo. Es gratificante. Es la parte que te deja padre, ¿no? Ya de ahí en adelante, pues hay muchas cosas que se te quedan guardadas. Ver correr a Usain Bolt y pasar así. bueno. Y romper el récord mundial en los Juegos Olímpicos. Y ver lo que todavía volteó a ver el tablero y el hijo de su madre. Tener la mano de la mamá de alguien que gana la medalla de oro en ese momento en punto de oro de Rodríguez en Juegos Olímpicos en Beijing, la señora agarrada de la mano conmigo para hacer la entrevista, que me la gané a ella para platicar y el hijo peleando por ganar la medalla de oro y la gana y el papá y, yo y ellos celebrando juntos. Yo estoy seguro que ya ni se acuerdan de quién les hizo a la entrevista. Son cosas que las recuerdas y se te... Qué emoción. Se te encuerda el chino. Sí, cómo no, y el sentimiento, el sentimiento y la energía y el momento. muchas cosas. En la parte de los deportes, muchas cosas que hay anécdotas que contar, pero que son cosas que luego te las guardas. Claro. Siempre digo que estoy escribiendo un libro que son mis 50 historias favoritas. ¿Y lo está escribiendo de verdad o no más está haciendo para todo? Sí, pero cada vez me sale una historia diferente. Uy, no, madre. Oye, para escoger las mejores 50 de cañón. ¿Cómo vas con el libro? No, pues son 235 mil páginas que estoy... No, me güey. Entonces, cada vez... No, son 50 historias favoritas, entonces cada vez voy depurando una. No, hombre, no. No, pues ya pasamos nosotros. Ya salimos del libro, entonces ya pasamos de ahí. Pero bueno. Kike, muchísimas gracias. Gracias y mucha suerte. Este, que sea un proyecto que sea muy, muy enriquecedor. No, no solamente para ustedes, sino para la gente. Muchísimas gracias. Nos vamos y nos vemos muy pronto. No se despeguen, quédense con nosotros y por supuesto también activen las notificaciones para que le lleguen siempre. Claro. Y eso celular de que ya estamos en vivo. Exacto. Ahí vamos a estar dando lata. Cuídense mucho, pórtense bien, chao para el mundo mundial. Bye. Bye. Chau.